I am not the girl they sing a song about Bueno, ¿de dónde es tu taller? El DAI, la escuela de DAI sin frontera ¿Te gusta esto de la cocina? Sí, sí, a todos mis compañeros también Estamos a un poco de pizza, verdura, tarta y todo eso ¿La venta hoy acá en la expo, cómo les fue? A esta hora tranqui igual, mañana vamos a decir igual también ¿Quién es lo que más elige la gente? Sí, a uno casi compran tarta, pizza, sandwich De todo que van acá y compran ¿Participando en la expo vino mucha gente o no? A esta hora, sí, sí, por lo menos yo sí, vino más gente ahora A la mañana y en más ¿Un saludo para alguien? A toda mi familia y a mi amigo nomás Bueno, Carlos, ¿qué trajiste para la expo de hoy? Planta, plantines, un montón de cosas Aguda de esporte, todo, un montón de cosas ¿Todo en el CAT? Sí, todo en el CAT, sí ¿Y la expo, qué te pareció la expo? Lindo, che, hermoso Todo un poco, ¿no? Sí Sí Mándanos saludos a alguien, ¿a quiénes querés mandar saludos? A Marcelo, a los chicos del CAT y a Marcelo Saldivia Mirá, tenemos a todas las instituciones de modalidad especial de la ciudad de Río Grande También estuvo la gente del CAD Ushuaia presentando una obra de teatro para la inauguración Pero bueno, en los stands del CAT Tenés los talleres de producción, talleres artísticos Bueno, tenés para ver todo lo que es el vivero Electro, panificación, conservas, reciclado El espacio del taller TEA Que tiene una experiencia con un televisor Que estaría bueno que la vengan a disfrutar Bueno, los invitamos a que se acerquen hoy Hasta las 17 y el día de mañana Desde las 10 a las 19 A las 17 arranca un cierre Donde los chicos de las diferentes instituciones Van a estar haciendo danzas, bailes Algo de teatro Y va a estar cerrando de caravana Como todos los años Una banda que siempre nos acompaña Así que bueno, invitando a la comunidad para que vengan a participar A comprar los productos que realizan los chicos Todos los talleres de las diferentes instituciones Están vendiendo los productos Y bueno, es para ayudar un poquito a todos A todas las instituciones Para tener un poco de dinero Que siempre nos hace falta Para comprar todos los ingredientes Lo que hace falta para los diferentes talleres Bueno Nacho, ¿qué tal el taller? ¿Te gusta el trabajo? Sí ¿Cómo explican los profesores? ¿Bien? Bien, sí Bueno, nosotros somos de la escuela especial número 3 Y trabajamos herrería, carpintería, soldadura Bueno, esto se da en el CEPET El CEPET nos presta un lugar Y ahí desarrollamos todas las actividades Que los chicos pueden aprender distintos oficios Como carpintería, algo de soldadura Y realizan los distintos productos que pueden ver Sustentar el taller Lo que hacen, venden los productos Volvemos a comprar materiales Y bueno, así más o menos se desarrolla ¿Y los alumnos qué tal? Muy bien, muy bien Tienen muchas ganas de trabajar Acá tenemos a los protagonistas Bueno, no muy bien ¿Cuánto vienen con el taller? Aproximadamente 20 años Yo estoy hace poquito Pero el taller está desde los 90 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!